Mateo 2, 13, la huida a Egipto Después de que los reyes magos partieron, el ángel Gabriel se apareció en sueños a José y le ordenó Levántate. Toma al niño y a su madre, y huye corriendo a Egipto. Te vas a quedar allá hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes busca al niño para matarlo. José al despertar, se levantó, preparó a toda prisa todas sus cosas y siendo aún de noche se marchó de inmediato a Egipto. Allí estuvo largos años, hasta la muerte de Herodes. Y así fue como se cumplió la profecía de Dios que dice, de Egipto llamé a mi hijo.